Hola, perdón, se me hace tarde. ¿Todo bien? ¿Estás solo? Todo bien. ¿Segura? Pensé que nos íbamos a contar las cosas y que no hay confianza y no sé qué. Sí, solo ha sido un día cansado y estresante. ¿Siempre supe qué harás tú con quien debía estar? ¿Qué haces? Perdón, no me pude contener. Perdón, no me pude contener. ¿Por qué no lo tomas en serio? ¿Te estoy diciendo algo? No, cállate, cállate, cállate. Ya, dale. Camila, agarra la ola. Ya, estás muy pedo, ¿ok? Te van a ir a buscar al torito. Yo no tomé casi nada. Pero te van a meter al torito. ¿Cómo no? Yo te vi. Yo te vi en serio. Mi amor. Ya me voy. Ay, no. Tengo que hacer cosas. No, te puedes ir. No, no, ya. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Guillermo, no te puedes ir. Tengo que ir a la pista temprano. ¿O sea, es neta? No tengo nada más. Buenas noches. 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 ¿Qué, eh? ¿Qué tienes? X Algo tienes, Guille Ay, no empieces, eh Todo está saliendo perfecto ¿Qué más quieres? ¿Qué pasa? Tienen la atención de la prensa Se están codiando con celebridades Hasta te puedes dar el lujo de rechazar a patrocinadores ¿Qué más quieres? Sí, lo que dices es muy cierto Pero como que nadie me pela ¿Cómo que nadie te pela? Nadie Yo te pelo Bueno, tú sí, pero pues digo de la prensa ¿Cómo que no te pela la prensa? No me han tomado ni una foto ¿Es en serio? ¿En serio? O sea, es por Rodrigo, ¿verdad? Pues sí ¿Estás celoso? Oye, pues somos un equipo Nos deberían de tomar fotos a los dos ¿No es cierto? ¡Qué bárbaro! Claro que te toman fotos, no seas exagerado ¿Eh? Y si le tomas más fotos a él Pues deberías de estar contento ¿No? Sí Finalmente te he estado apoyando en toda la temporada En las buenas y en las malas Nunca pensamos que les iba a ir así Bueno, que les iba a ir así Yo ni estoy ahí, pero Ya sabes a lo que me refiero Ay, hablando de eso ¿Cuándo regresas con nosotros? Ay Sí, ya, ya Urge, urge No, ya, no toquemos ese tema ¿Por qué? No, perdón ¿No? No Necesito que no entre nadie Pero no puedo hacer eso, señorita Si puedes Está bien Llama en cargo ¿Qué haces? Ella aquí no, por favor Allá abajo están todos ¿Qué haces? ¿Le puedo ayudar en algo, señorita? ¿Está buscando a mi novio? ¿Un chavo alto de pelo negro? No, aquí no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Es un baño, ¿no hay nadie? Sí, no No ha entrado nadie A ver A ver, pero No, no puede pasar ¿Cómo que no puedo pasar? Este es el baño Ay, con permiso No, a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Permítame, permítame Déjame ver si hay alguien ¿Cómo que a ver si hay alguien? ¿Quién es? ¿Quién es? Camila ¿Qué pasa? Camila Por lo de tu truquito Nada más Si me gustó Venga 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 Vamos a A un almuerzo Me gusta Y cuidado Porque ahí me es calanzón ¿Caro? ¡Caro! ¡Caro! Te traes una boca Mira Eso es amor, ¿no? Sí Bien ganado Viva Bien, muchacho Bien, bien Ya tienes mi número Cuando te quieras divertir Llámame Ok Amigo Oye ¿Quieres que lo cerremos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el proceso? ¿En qué? ¿En qué podemos ayudar? No sé ¿Pas algo? Hija de la fregada Por un lado Por un lado La policía me está presionando Para que les dé información Sobre Diesel Y por otro Le tengo que mentir A la policía Si nos equivocamos en algo Nos carga la fregada Si nos equivocamos en algo Tenemos un gran problema Estoy muy cansada Ya ¿Sabes qué? No me voy Yo también Ya estoy harto A veces siento que ya no puedo Si no fuera por ti Ya Gracias